¡Hola! ¡Buenos días! Me llamo Adela Pilar Dávalos Pérez. Adela se escribe A-D-E-L-A. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Cómo se escribe tu apellido? ¡Encantada! Hoy hace frío, nieva. Yo soy de Chile. En julio, agosto y septiembre es invierno en Chile. La estación es invierno. ¿Qué tiempo hace allí? ¿Qué estación es? ¡Dios mío! Son las 10 de la mañana. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Mi nombre es Camila Belén y mis dos apellidos son Calisto Varela. Me llamo Camila Belén Calisto Varela. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se escribe tu apellido? ¡Mucho gusto! Esta es mi escuela. Se llama Colegio Alemán de Quito. ¿Cómo se llama tu escuela? Estamos en el año 2019. Hoy es jueves. ¡Uf! ¡Hace calor! La fecha de hoy es jueves 22 de agosto del 2019. ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día es mañana? En mi sala de clases hay 24 estudiantes. Mi profesora se llama señora Calisto. ¿Cómo se llama tu profesor o profesora? Aquí hay... Por favor, ¿cómo se dice esto en español? ¿Y cómo se escribe? ¿Y cómo se dice esto en español? ¿Y cómo se escribe? ¿Y esto cómo se dice? ¿Y esto? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Son las 4 de la tarde. ¡El bus! ¡El bus! ¡Adiós! ¡Nos vemos!